La Sirenita es un cuento de hadas del escritor y poeta danés Hans Christian Andersen, famoso por sus cuentos para niños, escrito en 1837. Este cuento es el octavo de la colección del cuentista, escrito originalmente como un ballet. La Sirenita vive en un reino acuático con su padre, el rey del mar, su abuela y sus cinco hermanas, cada una nacida con un año de diferencia. Cada vez que una sirena cumple 15 años, se le es permitido mirar el mundo de la superficie. Al llegar el turno de la Sirenita, que es la menor, ve un barco y dentro de él a un apuesto príncipe. Tras desatarse una terrible tormenta, la Sirenita salva al príncipe de morir ahogado en el mar. Lo lleva a la orilla y lo acerca a un inconsciente a los jardines de un templo, pero pronto llega una joven y otras chicas que se acercan. El príncipe nunca llegó a ver a la Sirenita. Ella le pregunta a su abuela si los humanos pueden vivir por siempre, si es que no se ahogan. Ella le explica que los humanos tienen un tiempo de vida mucho más corto que los 300 años que tienen las sirenas. Pero cuando las sirenas mueren, se convierten en espuma de mar, mientras que los humanos tienen un alma eterna que continúa existiendo en el cielo. La Sirenita se ha enamorado perdidamente del príncipe y por lo tanto visita a la bruja del mar, quien le vende una poción que le da piernas a cambio de su voz, pues tenía la voz más bonita de todas las sirenas. La bruja le advierte que una vez siendo humana, nunca más podrá volver al mar. Le corta la lengua y le proporciona las piernas, pero a cada paso que dé, sentirá como mil cuchilladas clavándosele en la piel. Además, solo conseguirá un alma si el príncipe la ama también y se casa con ella. Pero si se casara con otra mujer, la sirenita moriría con el corazón roto y se convertiría en espuma de mar. La sirenita bebe la poción y al obtener sus piernas humanas, va al encuentro del príncipe que ama. A la orilla del mar cerca de su castillo, él la encuentra y recordando lo que él sintió durante su naufragio, la lleva a su casa, pero él la ve como una hermana. A pesar de eso, a la sirenita le gusta bailar, aunque el dolor sea insoportable. Pronto, la madre del príncipe ordena que se case con la hija del rey de un país vecino. El príncipe está renuente y le confiesa a la sirenita que solo puede amar a la joven que vio en el templo aquel día que naufragó y que él está seguro que es quien lo salvó. Pero al conocer a la princesa con la cual él estaba prometido, se dio cuenta que era la misma chica del templo y acepta casarse con ella. La sirenita se siente desconsolada y sabe que a la mañana siguiente ella se convertirá en espuma. A la medianoche, las hermanas de la sirenita le traen un puñal que la bruja del mar les dio a cambio de sus largos cabellos. Si la sirenita se lo clava en el corazón al príncipe y deja correr su sangre por sus pies, ella volverá a ser una sirena. La sirenita intenta hacerlo, pero al ver al príncipe, quien duerme junto a su esposa, es incapaz de matarlo, porque a pesar de todo, aún lo ama. Regresa a la cubierta del barco y antes de que salga el sol, arroja la daga al agua, creando un fuerte sonido que despierta al príncipe. Este sube a la cubierta y ve a la sirenita que se arroja al mar. Mientras el sol sale, el cuerpo de la sirenita se convierte en espuma de mar, y es entonces que el príncipe se da cuenta que ella había sido su verdadera salvadora. Pero ya era tarde. Sin embargo, en lugar de dejar de existir, las hijas del aire le dan la bienvenida a la sirenita y le explican que se volvió una de ellas. Porque tiene un gran corazón, tiene que hacer buenas acciones para la humanidad junto con ellas durante 300 años. Después de ese tiempo, ella lograría obtener un alma inmortal que viviría eternamente en el cielo. Basado en este tradicional cuento, se han hecho dos versiones. Un anime de 1975 de la compañía Doei Animation de Japón. En esta película de una hora con ocho minutos, al principio nos presenta una introducción del país de Dinamarca, país originario del autor, y en donde existen las leyendas que pueden verse a las sirenas. El nombre de la sirenita es Marina, también es rubia, como nos lo relata en el cuento, y tiene un amiguito, un pequeño delfín, llamado Fritz. La bruja del mar es mucho más activa, ya que su propósito es atacar barcos humanos y hundirlos. La abuela de la sirenita les otorga a ella y a sus hermanas, al cumplir los 15 años, una hermosa perla que utilizan como adorno del cabello. Antes de encontrar al príncipe, Marina y su amiguito Fritz encuentran un barco hundido, en donde se encuentra la estatua de un príncipe. Marina queda encantada con él, y le parece que ese humano es muy atractivo. Marina quiere a toda costa ya disfrutar de la vista de la superficie, por lo que habla con una ballena para que la lleve. Esta accede, y la deja a ella y a su amiguito Fritz, cerca de un barco, en donde se está celebrando una fiesta, el cumpleaños del príncipe. Marina lo reconoce, es el mismo de la estatua. El príncipe alcanza a verla como sirena en una roca, pero solo por un instante. Cuando el príncipe naufraga y ella lo rescata y lo lleva a la orilla, Marina lo cura con una de sus escamas. Son cinco las jóvenes que salen de la iglesia, y no tres como nos lo relata en el libro. Sale un cangrejo, que es el capitán del ejército, que está dispuesto a buscar a una de las hijas del rey del mar que se ha perdido, Marina. Una vez que la encuentran, el rey la reprende por haber desobedecido, y le cuenta que la superficie es muy peligrosa, ya que, 300 años atrás, su madre había muerto por el golpe de un barco. Sin embargo, la abuela la defiende, y es entonces que le otorga la perla. Después de hacer el trato con la bruja, que es muy parecido al libro, y encuentra al príncipe, al estar imposibilitada por el habla, no puede comunicarse con él, y tampoco sabe escribir. El príncipe la llama cariñosamente, Sirena, y siente un afecto muy especial por ella, pero no está enamorado. Él a quien quiere, es a la joven que lo rescató. Durante uno de los paseos del príncipe con Marina, hay una persecución de lobos. El príncipe la salva. Por pronto un gato le comunica al rey, está teniendo una amistad profunda con una chica desconocida. El rey alarmado lo compromete con una princesa. Ocurre lo mismo del libro, el príncipe no quiere, pero al conocer a la joven y darse cuenta que es la misma chica que lo encontró a la orilla del mar, decide casarse con ella. Otra pequeña diferencia que encontramos es que Marina tiene muchos amigos que son animalitos. Y tratan de ayudarla, uno de ellos, su mejor amigo Fritz, que sufre mucho por ella, y es él, el que le comunica a las hermanas lo que está sucediendo, y que pronto se convertirá en espuma de mar. Al final de la película, Marina tampoco se atreve a clavarle la daga en el corazón al príncipe. También se convierte en espuma de mar, pero a diferencia del libro, no encuentra a las hadas, y su alma sube directamente al cielo. La sirenita de 1989 de la casa Disney es quizá la versión más famosa y más querida. Fue un gran éxito, provocando la nueva época dorada de los estudios Disney. En esta versión, la sirenita tiene otro nombre, Ariel. Tiene 16 años, y su padre es el rey Tritón. Esta sirenita también se siente muy curiosa por el mundo exterior, mucho más que sus hermanas. Aquí también tiene un mejor amigo, un pez amarillo llamado Flounder. Esta princesita sirena colecciona artefactos humanos, y con frecuencia a escondidas, acude a la superficie del océano, para encontrarse con otro amigo, una gaviota llamada Scuttle, que le cuenta acerca del mundo humano. Aquí también existe un cangrejo, llamado Sebastián, solo que éste tiene un papel más activo, que en la versión de 1975, Ariel tiene un gran sueño. En convertirse en humana, una noche, Ariel, Flounder y Sebastián viajan a la superficie del mar, al darse cuenta que hay una celebración de cumpleaños del príncipe Eric, que está a bordo de un barco. En cuanto lo ve, Ariel se enamora de él. Pronto cae una tormenta, y el barco naufraga. La sirenita salva al príncipe, quien está inconsciente. Pronto lo lleva a tierra firme. Hay que destacar que esta versión es musical, por lo que comienza a cantar Ariel y Eric entre sueños. Escucha su voz, y es de esta manera como puede reconocerla. El príncipe comienza a despertar, y Ariel se esconde, porque sabe que no debe verla. Pero la voz de la joven queda en el corazón del príncipe. Cuando el rey Triton se da cuenta de lo que ha hecho Ariel, se enfurece con ella. Y aunque ella había encontrado una estatua del príncipe del barco que había naufragado, el rey Triton destruye todos sus tesoros en un arranque de furia. Esto lastima seriamente a Ariel, por lo cual toma la decisión de buscar a la bruja del mar, quien es la malvada Úrsula. Ella puede convertirla en humana, a cambio de un precio muy alto. Solo tiene tres días para que el príncipe se enamore de ella. Esta bruja tiene forma de pulpo, y le quita su voz, pero no le corta la lengua. Ariel acepta, y tras un encantamiento de la bruja, su cola de sirena se convierte en un par de piernas. La voz de Ariel es capturada en un caparazón de caracol, que resguarda celosamente a la bruja. Ariel y el príncipe Eric están fascinados uno con el otro, pero el príncipe no puede sacarse de la mente. La voz de aquella joven que lo salvó, y al ser Ariel aparentemente muda, sabe que no puede ser la misma. Sebastián y Flander tratan de ayudarla a toda costa para que el príncipe Eric pueda acercarse más a ella. Al darse cuenta a Úrsula de que el príncipe sí se está enamorando de Ariel, decide utilizar su malvada magia, y se convierte en una bella chica humana, llamándose a sí misma Vanessa, y utilizando la voz robada de Ariel. Esto hace que llame la atención del príncipe Eric, además de que lo hechiza. Esta sucia treta de la bruja, hace que Ariel pierda la oportunidad de recibir el beso del verdadero amor del príncipe Eric. Tristemente, Ariel se entera de que Eric se casará pronto con una chica humana, pero la gaviota Scuttle descubre pronto que Vanessa es en realidad la bruja Úrsula. Al enterarse de esto, Ariel acude al barco en donde se celebrará la boda, ayudada por todos sus amiguitos animales. Sebastián el cangrejo le avisa al rey Tritón de lo que sucede. Todos los animalitos tratan de impedir la boda, y esto hace que se rompa el caracol, en donde se encuentra la voz de Ariel, y ésta regresa a su dueña. El príncipe entonces es liberado del hechizo, y al reconocer a Ariel, decide darle el beso del verdadero amor. Pero pronto anochece, por lo que Ariel es convertida nuevamente en sirena. Úrsula la rapta, y la lleva al océano, dispuesta a transformarla en una criatura miserable, como a todos aquellos que ya había engañado previamente con sus contratos maliciosos. El rey Tritón llega a la escena, y confronta a Úrsula, pero la bruja le demuestra que hay un contrato firmado, y no puede ser desecho. El rey Tritón cambia de lugar por el de su hija, y él se convierte en un prisionero pólipo, para que Ariel quede libre. Úrsula se declara a sí misma como la nueva gobernante del mar, pero en ese momento, Erick quiere a Úrsula para salvar a Ariel. Úrsula intenta dispararle con el tridente, del cual se ha apoderado ya, pero por accidente, mata a sus anguilas. Furiosa la bruja del mar, se vuelve un pulpo gigante, creando una tormenta y un gran remolino, en el que intenta matar a Erick y Ariel. Pero el príncipe Erick encuentra un barco hundido, y al maniobrar la nave, logra estrellar el bauprés del barco contra el abdomen de la bruja. Al morir Úrsula, todos sus hechizos quedan anulados, por lo que el rey Tritón y los demás prisioneros fueron liberados y recuperaron su forma original. El rey del océano se convence del gran amor que siente su hija por el príncipe Erick, y viceversa, así que él mismo la convierte en una chica humana, para que pueda vivir con él. Ellos se casan, y entre los dos reinos, el del mar y el de la tierra, hubo una gran celebración. ¿Y a ti qué versión te gusta más? ¿El cuento? ¿El anime de 1975? ¿O la versión de Disney de 1989? La Sirenita, uno de los cuentos más queridos, y que además nos hace sospechar que el autor Hans Christian Andersen quizá tuvo en algún momento algún encuentro con sirenas, ya que en Dinamarca existen muchas leyendas, que hay avistamientos, y muchos más cuentos del folclor danés. ¿Será que el autor tuvo algún contacto o alguna historia de amor entre él y una sirena? ¿Tú qué piensas?